Música Especialmente a ustedes, a todos por esta distinción que tenemos en el día de hoy Estamos profundamente agradecidos porque es un reconocimiento a un trabajo intenso que hemos hecho No solamente este año, sino desde que estamos trabajando Y se nota porque los chicos, bueno, le ponen mucho cariño, mucha dedicación Este año ha sido muy intenso porque, bueno, como leyó también Silvina, hemos viajado Y hemos podido preparar un repertorio en homenaje a los Beatles Y también armar una comedia musical que, bueno, la hemos presentado Y que el jueves que viene, si Dios quiere, la presentamos en el auditorio también de Avellaneda Vamos a presentarla, así que la verdad que muy felices, agradecemos mucho Y un agradecimiento muy especial también siempre a la Secretaría de Cultura Que la verdad que nos apoyó muchísimo para hacer todo lo que podamos hacer Gracias a Silvina, que es un puntal dentro de la Comisión de Padres Y a todos ustedes, así que estamos a disposición de ustedes Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!